Bienvenidos, bienvenidos a un vídeo más, en este caso vamos a hablar de Cruz Azul que ya confirmamos que Joaquín Moreno se va a quedar al mando de la máquina por lo menos esta semana pero en Cruz Azul siempre hay noticias y el día de hoy hay cambios importantes en el organigrama de Cruz Azul antes de continuar, déjame en los comentarios, ¿tú crees que Cruz Azul le pueda ganar al Atlas y posteriormente a Juárez? ¿o cuántos puntos crees que consiga la máquina de estas dos jornadas? Bueno y en el vídeo anterior hablamos un poquito respecto al tema de Carlos López de Silanes, el asesor deportivo de Cruz Azul esto confirmado por declaraciones de Víctor Velásquez donde él confirmó que Carlos López junto a Óscar el Conejo Pérez iban a ser los encargados de este puesto en Cruz Azul, tanto Carlos López como el Conejo Pérez iban a trabajar juntos y aquí es un poco extraño, Víctor Velásquez nunca anunció a López de Silanes como director deportivo y hasta la fecha siguen sin anunciar a Óscar el Conejo Pérez como director deportivo aquí sí siento que es algo bastante extraño, pero bueno en Cruz Azul esto es algo totalmente normal recordando que en su momento cuando la máquina anuncia lo de Carlos López de Silanes empiezan a sonar nombres como el de Torrado y el de Néstor de la Torre entonces hasta este momento en Cruz Azul realmente no se sabe quién es el director deportivo quién es asesor deportivo o quién carajo está haciendo todo este trabajo en Cruz Azul por una parte me parece correcto que Carlos López salga de Cruz Azul nunca se vio un buen trabajo, en su momento habló de la renovación de Ángel Romero, de Luis Abram y bueno a final de cuentas nunca se consiguió absolutamente nada con estos futbolistas así que nada lo que sabemos hasta el día de hoy es que Carlos López de Silanes deja de pertenecer a Cruz Azul y vamos a ver si ahora Víctor Velázquez confirma ahora sí a Óscar el Conejo Pérez como su director deportivo y si es que se incorpora alguien a este proyecto de Cruz Azul esperemos que la máquina poco a poco comience a organizar ahora sí un proyecto con una base bien estructurada con gente que sepa y conozca el fútbol y difícilmente Joaquín Moreno se va a quedar mucho tiempo en Cruz Azul por mucho que se ganen estos partidos la máquina va a buscar director técnico aunque esto cada vez lo veo más lejano para este torneo quizá para la apertura 2023 la máquina comience un nuevo proyecto vamos a ver si terminan renovando algunos futbolistas si es que se terminan yendo futbolistas como Tabó, como Iván Morales qué va a pasar con Lotti, qué va a pasar con Carrera la renovación de Nacho Rivero todavía está pendiente la renovación de José de Jesús Corona y también adaptarse al nuevo reglamento de la Liga MX así que nada, de momento es la información de Cruz Azul lo dejamos por acá y ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina te puedes suscribir a este canal nos vemos en un próximo video adiós ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Dios, soy celeste! ¡Y sin sentimientos! ¡Que nos voy a dar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡No, olé! ¡Olé, olé, olé!